En México, en sus salas de cine, se proyecta una gran cantidad de estas películas, películas americanas y pocas mexicanas. En el caso contrario, en Estados Unidos no pasan casi nada de películas mexicanas y esto, por supuesto, tiene un esquema y una lógica dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Adelante, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te escuchamos. Hola, Juan Pablo. De cada 100 boletos que se venden en México para entrar al cine, 89 son para ver producciones de Estados Unidos y solo 7 para ver cine mexicano. En contraste, en Estados Unidos, 96 de cada 100 espectadores ve cine estadounidense. El cine mexicano porcentualmente es casi inexistente en Estados Unidos. Esta es otra de las enormes asimetrías entre México y la nación estadounidense. Cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, allá en 1992, se acordó que las salas cinematográficas mexicanas reservarían el 30% de su capacidad a películas producidas por personas mexicanas. Pero la legislación mexicana fue más generosa con Hollywood al reducir a un 10% esta reserva. Solo 10%. Hasta ahora no sabemos a qué nuevos acuerdos en cine y otras industrias culturales llegó nuestro país con Estados Unidos. El dato es importante porque uno de los temas de mayor tensión entre Estados Unidos y Canadá en estos momentos es justo el de las industrias culturales como el cine. Para Canadá, la protección de sus industrias culturales es prioritaria, a diferencia de México. Ante estas inequidades y la escasa protección del cine mexicano frente al cine estadounidense, es fundamental que el futuro gobierno, la industria y los exhibidores apoyen mucho más al cine nacional, como lo pide la misma comunidad cultural en México. Termino mi comentario con otro dato incluido en el estudio Panorama Audiovisual Iberoamericano. De 424 películas que se estrenaron en México el año pasado, solo 88 son mexicanas. No obstante que en nuestro país se produjeron 176 filmes. Es decir, hay pocas salas para la exhibición de cine mexicano. Esto es una muestra de lo que también está en juego en el acuerdo comercial con nuestros vecinos del mundo.